Música Voy a mostrar cuanta masa es la que agarro yo, mas o menos de esta, entonces lo que voy a hacer es estar la presión de este gruesor lo que voy a hacer es estar haciendo esto Música 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 Ya eso va a depender de ustedes que gruesor la quieran yo para mi gusto de este gruesor está bien Música 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 Música